Cuando reciba su próxima cuenta de la luz, esta debiera ser casi un 2% más barata si el consumo de electricidad se mantuvo mes a mes. Esto porque el gobierno fijó los nuevos precios para gran parte del país. Este jueves, en el diario oficial, el Ministerio de Energía publicó el decreto de fijación tarifaria de precio de nudo promedio que regirá tanto para los sistemas interconectados del norte grande y central. En el caso de este último, que va entre Taltal y Chiloé, las cuentas caerán un 1,8% en promedio, es decir, si una casa consume 150 kW al mes, la caída será de 15.540 a 15.264 pesos. Eso sí, para quienes vivan al norte de Taltal, las cuentas subirán un 2,3%. Recordemos que la Comisión Nacional de Energía fija una vez al semestre el precio que pueden cobrar los distribuidoras eléctricas a las personas. Se acaba de publicar el cambio del precio de nudo y eso en el SICA hay una baja de un promedio de un 1,8%, que eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Y eso creo que es positivo para los consumidores, que significa obviamente el reflejo de la incorporación de centrales más eficientes que han ido permitiendo hacer esta baja.